El director del Colegio Nacional San José, Julio Mantilla Julca, señaló que cerca de 40 estudiantes se encuentran en observación y terapia para cambiar su conducta. Estos estudiantes al parecer cometieron actos indicados como iniciación vandálica. Tenemos cerca de 40 alumnos ya con matrícula condicional, se llama a su padre y familia, se les ha hecho firmar. Yo no tengo atribuciones para separar ni nada por el estilo, pero sí decirles, yo no tengo la terapia acá, no puedo tenerlo acá, tengo que invitarlo que retire a su hijo. Por ejemplo, lo que más incide es ya en el inicio, en el inicio de ciertos grupos que podemos llamar, si no se corta ya un pandillaje pernicioso, se escapan por la parte alta, ingresan, están en cuestiones entre ellos, se hurtan, se llaman las cosas, hay que hacerlo devolver, hay que enseñarles, no hay una cultura de conservación y mantenimiento de las instalaciones. Dijo que los alumnos fueron admitidos porque él no tiene la potestad de ordenar su expulsión. Es el Consejo Nacional Educativo Institucional CONEI quien debe evaluar si el desempeño escolar de los 40 estudiantes fue favorable o contrario. Para expulsar a un alumno tiene que tener todo un seguimiento, todo, como le digo, unos deméritos. Entonces, la suma de esos deméritos conlleva a tomar una determinación con el CONEI, porque esa es la fuerza que el co-gobierno. La reincidencia tiene que ver si hubo la terapia o no hubo la terapia. Si tú tomas una medida y ves que no da resultado, giras, cambias a otro. Mantilla Julca resaltó que la conducta de los escolares en edad adolescente depende no solo de la orientación que se le brinde en el colegio, es un trabajo conjunto en el que también intervienen en primer plano los padres. Comprenderán dentro del colegio, del plantel, un comportamiento. Fuera del plantel, otro comportamiento. En su casa, otro comportamiento. Cuando llamamos a sus padres de familia para decirle el control que tienen ellos, es decir, no hay tuviese trabajo. Ellos tienen que entender que es un trabajo no solamente del colegio, de sus autoridades, de todos. No puede haber, con lo que yo vengo diciendo, esa indolencia y esa indiferencia.